Ahí está, vamos a ver qué es lo que pasa Y nos quedamos, recordemos Bueno, antes de que pase eso, nos quedamos en Que Lee murió ¡Suscríbete al canal! Espero que les agrade, vamos a ver Aquí estamos como que recordando Todo lo que pasó en la temporada 1 Acá como que un recuento Para los que no vieron los episodios pasados Como que los vean ahorita Así que vamos a ver qué es lo que Pasó, ahí vemos cuando llegamos a la granja Espero que les estén pasando excelente Y estoy feliz de volver a grabar The Walking Dead, la verdad es que me encanta Y vamos a seguirnos así con esta temporada Hasta que la acabemos Aunque por ahora solamente han salido el capítulo 1 Así que ya estaré comprando Los demás en cuanto salgan Si encuentro una oferta Los voy a comprar todos de una vez Ahí está, vamos a ver Qué es lo que pasa Y nos quedamos, recordemos Bueno, antes de que pase eso Nos quedamos en Que Lee murió Entonces todo se complicó Ahí vemos cuando fue mordido Por Lee Eso sí me dolió muchísimo La verdad Para que les voy a decir Que no sé si Y ahí cuando nos encontramos Con ese maldito loco Que tenía Clementine La verdad no sé qué quería hacer Y Clementine se ocupó de él Fue excelente Ahí estamos viendo La parte triste de la historia Cuando Lee muere Y ya estamos llegando Lo que es al final De la primera temporada Y esa fue una decisión Muy difícil para Clementine Pero vamos a ver Cuando mata Lee La verdad Nunca esperé ese giro En la historia Pero este Fue algo muy Muy, muy, muy feo Así que vamos a ver Porque al parecer Clementine va a estar sola En esta temporada Esperemos que no sea Por mucho tiempo Pero si es así Creo que le enseñé Lo suficiente Para que cuidara ella misma Ahí está guardando Delta Games Recordemos que es La empresa que nos trae Este videojuego Grandiosísimo Que ya dijeron que Tal vez en un futuro No suena nada descabellado Que nos traigan A los personajes De la serie original Por así decirlo Con este videojuego O sea, estaría muy genial Ahí podemos ver A la pobre de Clementine Que salió huyendo Episodio 1 Todo lo que queda Vamos a ver Qué es lo que sucede Y que es como dice Todo lo que queda A ver qué es lo que queda Porque este Estaba algo complicado Qué es lo que piensas Oh, ahí está Umid y Krisha Oh, y si los encontró O sea que si eran ellos Qué genial Eso me alegra muchísimo Porque dije No, cómo que va a estar muerta Cómo que va a estar Sobreviviente ella sola Ahí podemos ver Oh, y esta embarazada Krisha Genial Genial Wow Y si es una niña Este Y si es una niña Vamos a preguntarle Como podemos ver Hay unos cambios En los botones Y en las letras Pero bueno Está genial Vamos a ver Qué es lo que pasa Al parecer ya pasó Alrededor de mínimo Unos 4 o 5 meses Porque ya se le ve La pancita a Krisha Vamos a ver Un poco De qué es lo que sucede Y a dónde llegaron Porque no No logró reconocer El lugar Ahí está Vamos a ver Poco a poco A ver si no hay nadie Algún zombie por ahí Y pues como podrán ver Si resultó el plan de Lee Porque Clementine Está con Krisha Y con Omid Lo cual es muy genial Yo pensé que se iba A enfrentar ella sola A diferentes retos Y como vemos Pues ya trae arma Ya la sabe mover Espero que ya sepa moverla Oh, vean También aquí ya cambió Los este Los logotipos y todo Qué genial Vamos a ver Si no hay un zombie por aquí Wow Qué asco Desagradable Podemos ver también Como que una pequeña mejora En los dibujos Lo cual me parece muy bien Hay un osito Un conejo No puede ser Vamos a ver Qué podemos encontrar Aquí Espero que no haya un zombie O algo así Creo que no Así que ahí puedo hacer Mis necesidades No, pues de hecho no De hecho creo que nada Se va a lavar las manos Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Disculpen si Me quedo sin hablar un poco Pero estoy tomando un poco de agua Ya que me quedo Se me reseca la voz Entonces este Bueno, se me reseca la voz Genial Se me reseca un poco la garganta Entonces tengo que estar tomando agua A ver A ver qué es lo que encontramos Por ahí Botella de agua No sé Para qué sirva No, no suelte la pistola Aquella menta ahí Nunca se suelta No te lo enseñó El buen Lee Oh, vemos ahí Cómo se ve un poco sucia Y se está lavando la cara Genial Inclusive no sé Si le cambié la voz O no sé qué onda Vamos a ver este A ver aquí Si no hay nada Pero no se puede agarrar La pistola No A ver si no me A ver si no me meto En problemas Ahí está Ay no ¿Dónde quedó? Entonces quedé en este Así es Ahí está Ay no me digan Que va a salir un zombie De ahí Del excusado ¿Quién es ella? Oh oh Espero que no venga ¿Quién es ella? Wow Al parecer tenemos Alguien nuevo No Que no se lleve la pistola Y ya la agarró Maldita sea A ver qué podemos hacer Para quitársela No Se va a romper Oh oh Espero que aguante Espero que aguante Todo parece indicar Que se iba a aguantar Oh ahí viene por acá No creo que ahí viene por acá Así es Hoy ¿Quién es? Pues sí Ya vi que ya me viste Este ¿Quién eres? Ese es mi arma Ay no puede ser ¿Por qué es mía? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a salir Pues ya que Ya se ve un poco más grande Clementine Al parecer Lo cual está excelente Este no No llevo nada Es esto lo que tengo No tienes que hacer eso Mejor Así es No soy mala No tengo nada Eso es todo Maldita sea No me dispares No me dispares Por favor Este no tengo nada Por favor Por favor A ver si no me dispara Ay no es mi gorra De la suerte Es mía Mi padre me lo dio Vamos a darle Me la dio el buen No Yo la quiero Maldita sea Pues si no tengo nada Al parecer es este Omid Espero que así sea Para que me ayude Si si es el Que bien A ver si me ayuda A ver si no le hacen algo No 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 tengo nada bueno No Tranquila 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 Oh oh No puede ser Maldita sea Acaban de matar Omid Maldita sea No puede ser Wow Empezamos Excelente Este capítulo Luego Luego Con algo triste No puede ser Acaban de matar Omid Maldita sea Rayos Empezando Luego Luego No Maldita sea Dos muertos Iniciando Luego Luego El capítulo No puede ser Y ahora voy a andar Sola con Krisha Tanto que sobrevivió Omid Y ha muerto No puede ser Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Porque tenemos que ocuparnos De todo esto No Maldita sea Vamos a ver Que es lo que vamos a hacer Después de esto Porque como podemos ver Krisha está embarazada Y yo estoy muy pequeña Entonces este Va a estar complicado El asunto Pero vamos a ver Si podemos Este Sobrevivir Wow Que triste Después de que nos enteramos De algo Algo bueno Ahora resulta esto No puede ser Vamos a ver Que es lo que sucede Después de esto No No me la creo En verdad 16 meses después O sea que ya nació La niña Al parecer Vamos a ver Que es lo que sucede Ahí podemos ver A Clementine Ya se ve un poquito Más madura Lo cual significa Que está creciendo Mi pequeña Clementine Ahí está Esta le cambió La voz No digan Que perdí El bebé Krisha No lo veo Wow Que triste No puede ser Todo se complica Así es Está bien Puede esperar Hay que estar Con ella Ya nos está Aventando Ahí que yo Debo aprender A hacer cosas En parte Tiene razón Aunque siento Mucho Lo de Omid Este Necesitamos Armar una fogata Vamos a decirle Creo que todavía Le duele A pesar de que Ya pasó tiempo Entiendo Es difícil Creo que se ha vuelto Un poco fría Krisha Pero pues Yo comprendo Por la situación Vamos a ver Que es lo que vamos a hacer Lo que es raro Es que Va como 10 minutos De episodio Seguro en Wellington Vamos a hacer A preguntarle Van como 10 minutos De episodio Y no han Este Y no ha salido Ningún zombie Lo cual Se me hace raro Bueno Al menos Toda tengo A Krisha Lo cual es muy bueno Y que Ese es un gato Que fue Es un conejo Al parecer Lo que se está Cocinando Este extraño Allí Vamos a decir Así es No En verdad No me acostumbro A que no esté Allí Con nosotros Pero bueno Ahora manejamos A la pequeña Clementine Y vamos a ver Que es lo que Podemos hacer Aquí Espero que no Venga Ningún zombie Al parecer Si es un conejito Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Pasa por aquí Vamos a ver Que tiene Clementine En su mochila Me querían quitar Mi gorra No Esa fue la que Me cuidó Lee Y si Es la foto De Lee Wow Ahí está Era como Que la que arrancó Cuando estaba Con su familia Que para que No se dieran cuenta En la primera temporada La foto Ahí podemos interactuar Al parecer Este dibujo Vamos a ver Ese dibujo Al parecer Es el que Ay Si es el que Le hice A este A Doc Vamos a ver Que más Encontramos Ahí está El encendedor Esto es lo que Podemos encontrar Así es Así que vamos A ver Si podemos Encender Esa fogata Para que Krisha Ya no se sienta Mal Ahí está Vamos a ver Si podemos Hacer algo A ver Mirar A hoguera A ver Si se puede Hacer algo O necesitamos Leña Que lo más seguro Es que la necesitemos Porque como Ya nos dijo Krisha La leña Está muy mojada Vamos a ver Ahí está Es papel Bueno Primero hay que encenderlo Y luego va el papel Ay no se enciende Maldita sea Así que hay que mantenerlo Ahí está No me voy a quemar A ver si no me quemo No Ahí está Jeje Dije Me voy a quemar Espero que Si prenda Excelente Creo que si prendió Pero no es suficiente Vamos a ver Que es lo que podemos Encontrar Este placa Que es eso De placa Ah es una placa De un carro De unas placas Jeje A ver que puede Encontrar Para que se queme Ahí hay un leño Me imagino que Ese va a servir Muy bien Así es Ahí está quemado Ah no De hecho Si sirve Vamos a ver Ahí está Wow Me agrada eso De que ya se puedan Mover así Las cosas Me parece muy bien Quemar dibujo Quemar leña Quemar leña Mejor Como voy a quemar El dibujo de allí Vamos a ver Al parecer Alguien nos está Echando por ahí Que fue eso Se escucharon voces Espero que no sea Nadie Agresivo Aunque por la voz Parece que sí Y no tengo arma No puede ser Maldita sea A ver Que es Vamos a ver Vamos a ver Ay no Al parecer Tiene a Krisha Y son tres No me digan Que también La van a asesinar Espero que no No Tranquila No estoy mintiendo No 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 Vamos a correr También nosotros A ver si Logramos escapar Espero que sí Maldita sea Eso no sé Ni quién sean Pero parecen Este Al parecer Son este Saqueadores Bandidos Vamos a ver Si ya logramos Encontrar Espero que así sea Porque va a ser Muy triste No estar con ella Vamos a ver Qué podemos hacer Qué podemos hacer A ver si puedo pasar Ah ya me vio Maldita sea No Me va a matar Me va a matar Rápido Excelente Rápido 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 Y te voy a dar Maldito Sácate Listo Excelente Se lo creo Al corazón Bueno Eso espero Ay no Me voy a ir al río Maldita sea Rápido Una mordida Qué bien Se sabe defender Clementine Rápido Rápido No Y no voy a soltar Excelente Ay no me ganas Que le arranque el dedo Wow Creo que aprendió Muy bien Escabullirse No Maldita sea Sáquese Wey Órale Otra vez Sáquese Oh ya Suétame Maldita sea No No Ya me agarró Vamos a agarrarnos Aferrarnos Aferrarnos Maldita sea No puede ser Ay sí Me agarró Ay sí Atácalo zombie Atácalo zombie No Rápido 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 Zombie 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 Y te atoraste Maldita sea Listo Ahí está Cómetelo Cómetelo Ay no Ya me agarró También a mí Maldita sea Rápido 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 Ah Maldita sea Ay arranqué el brazo No puede ser Qué asco Ahí está Cómetelo Cómetelo Sí Vámonos Ahora corre Clementen Corre 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 Excelente Ay No vámonos A ver por dónde puedo salir Ándale Pero quería zombies ¿Verdad? Con una piedra No Pues si querés Voy a andar dando Pues ni modo Voy a tener que irme a río Me acabo de caer Maldita sea Espero que sepan nadar Clementen Porque sin esto Se va a poner difícil Ahí está Espero que sí sepan nadar Y Krisha No sé hacia dónde se haya ido Espero que Que haya sobrevivido Ya que si no sobrevivió Va a ser difícil Encontrarla Aunque aún así Creo que va a ser difícil Encontrarla Historia interactiva Por Dan Ya no alcanza a leer Ya sí creo que ya no alcanza a leer Vamos a ver Qué es lo que pasa Después de eso Ahí está Al parecer Clementine Está bien Vamos a ver Si logra encontrar algo Esperemos que sí Porque es más Perdón Es más riesgoso Estar solo A estar acompañado Vamos a ver ese bote A ver qué encontramos Espero encontrar algo Que realmente sirva Vamos a caminar Hacia el bote A ver Ay no puede ser Todo se complica Creo que la de la mala suerte La de la mala suerte Era Clementine Y no Lee Al parecer está destruido El bote Hay alguien allá Por lo que logro ver Qué más hay Qué más puede haber Lo bueno que traje Mi gorra Las fotos de Lee Y todo eso Supuestamente Escaleras Vamos a ver Creo que por ahí Puedo trepar E ir hacia algún lado No está muy Estoy muy pequeña aún Ah no Ahí está Claro que sí Vamos a ver Qué podemos encontrar Excelente Excelente Voy a seguir avanzando No pues creo que No está por aquí Krista Un caminante muerto Eso no me conviene Vamos a ver Si encuentro algo Algo que me sirva No sé Una pistola o algo Pues creo que ya está muerto Si de hecho sí Wow Qué extraño se ven Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video En el siguiente episodio Vamos a continuar Investigando Y a ver si encontramos A Krista Yo soy Nery Segovia Ya saben si les gustó Comenten Den manita arriba Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a mi canal Para seguir viendo Más videos de La segunda temporada De The Walking Dead Guacamele FIFA 14 Juegos de PC Y demás Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!